No salgas de tu casa, hay un virus mortal Que te quiere en baja forma para poderte atacar No seas inconsciente y así pronto se irá Desaparecerá Piensas que a ti no te puede pasar Hasta que lo tienes cerca no te enteras y te infectas Que tú seas un necio se nos puede complicar Cuando sales a la calle a pasear Y piensa en los demás Que la gente está atrapada Que nos tenemos que ayudar Que la gente está asustada No salgas a la calle, te vas a contagiar Aún puedes ser más grave si infectas a los demás El maldito virus es como una espiral Que nunca deja de dar vueltas Piensas que a ti no te puede pasar Hasta que lo tienes cerca no te enteras y te infectas Que tú seas un necio se nos puede complicar Cuando sales a la calle a pasear Cuando sales a la calle a pasear Que la gente está atrapada Que la gente está asustada Que nos tenemos que ayudar Que la gente está asustada Y piensa en los demás Y piensa en los demás Y nos salgas de tu casa Que nos tenemos que ayudar Que la gente está asustada Y piensa en los demás Y nos salgas de tu casa Que nos tenemos que ayudar Que la gente está asustada Que la gente está asustada Y piensa en los demás ¡Va! Encerno a los demás